Dale, dale Me voy a poder presentar lo mismo Bueno, bueno, empiezo Valera para Venus Valera, ¿quién tira? Yo, yo, yo Valera para Venus Valera para Venus, que está ahí Tiempo Ya, mira, arranco la primera Vista al Nesto, sabes que el pibe desespera Lo hacemos bien fluido Corte con fluidez Corte que la hora para unir acá era el estrés Lo hacemos bien, caíte como una hora después Implificando corte que te mata y te agarra el estrés Lo hacemos bien, Nesto, sabes que te mato Que mi flow te mata Lo hacemos bien, corte que el chino no estaca Lo hacemos bien, fíjate que el mate despega Fíjale Nesto, corte que esa torta tega Lo hacemos bien, Nesto, sabes que yo tomo el mando Y vos como un GPS decides recalculando Lo también te ha perdido Corte que el mate le aplica Fíjate que complita En esto, sabes que me pigo la base Me quedo a 10 segundos, sabes que en esto te mato Son novato En esto, sabes que te hago como un jaque mate Lo hacemos bien, fíjate Corte que me dio la manquía Improvisando, sabes que en esto te estropeé Cambio Lo hacemos, ay Yo cego tarde porque yo sé que vos vas a perder Yo soy tan bueno en el rap como en el tenis Roger Federer O si, vengo rapeando por el piso Hoy vengo patinando Yo tengo, me estoy cagando de frío Y en tu cara la ahogo en el río La meto en el inodor y la voy tirando Te voy arrojando en el rap Yo sé que te voy a ganar en esta ronda Yo sé que la voy a pasar perdedor O si, vos sos un perdedor No rapeas nada Hablas puras boludeces Hablas puras hiladas No decís nada Rapeas de pura cualquier cosa Decís boludeces Y no se te entiende nada Parece que estás vestido No, chupame la pisa Mentira Un día rima ¡Qué poco, joder! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Pu, pu, pu, pu! Réplica, réplica En vida chino ¿Cuál es la manachino? Tiempo ¡Cuál es la boca! ¿Cuántos años tenés con ese buzo de Adidas? Me parece que te quedaste atrás Te quedaste tirado en las vías Te voy a dejar ocultado en un cajón Te voy a dejar llorando en un fucking rincón Te voy a dejar traumado Y vas a tener que ir al psicólogo Vas a tener que ir a muchos médicos Porque yo soy un gordo goloso Que le gusta el chocolate A vos te gusta el mate amargo Puto O sí Que te escondés Vos me parece que te pones la gorrita Porque te estás miedo Y tenés mucho estrés Me parece que tenés miedo Que yo te gane El chino viene rimando con pura base El gordo me tira una rebase Mega más que zarpada Se parece a Sony Y está recebada Vos que te hacés el loco Pidiendo me tirar freestyle Y vos no me ganás ni en pedo Mariconeada ¡Cambio! Yo Haciendo en la píjate Que el mati te la aplica Lo hacemos bien Fíjate que el mati complica Porque Lo hacemos bien en esto Sabes que te ven mal Sos federal Pero te destrozo Yo soy Nadal Ey Lo hacemos bien Fíjate corte que esto es la fiesta Freestyle que en esto Sabes que el Venus te contesta Lo hacemos bien fluido Corte que el mati la aplica Pisa que complica Y en esto sabes Luego por experiencia Lo hacemos bien En esto sabes que me trico Vas a darle en combo Porque corte que sos Kiko Lo hacemos bien Fíjate que te vuelvo a responder Improvisando corte Que vos sos el que vas a perder Llegaste tarde porque Corte que te quedaste ahí fumando Improvisando sabes Que con WAP te voy ganando Me vení de la concha de la hora Y llegué antes que vos Me estás jodiendo Corte que te mato Y esto me seba Con el B-Box Hacemos bien ¡Flappy! ¡Flappy! El campeón Viene ahí Nadal ¡Flappy! ¡Flappy! ¿Flappy! ¿Jurado? ¡Jurado! Vamos Roger Federer El que ganó el Mundial ¡Flappy! 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 Bien boludo Tope de la historia